Hola, buenos días. Mi nombre es Arnulfo Cepeda Domínguez, coordinador general del Centro Mesoamericano de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Chiapas. Estamos aquí reunidos, personas del CER, de la Facultad de Física y Matemáticas de la UNACH, del Club de Rotarios, para relatarles a ustedes un hecho notable que consiste básicamente en la donación de un costoso equipo de cómputo del CER a la UNACH. Sobre estos temas y sobre la importancia nos irán hablando poco a poco los colegas adquirtescentes. Estamos recibiendo en esta oportunidad un magnífico equipo de cómputo que está conformado por 384 servidores para realizar cálculos que se pueden considerar super cómputo. La universidad está dispuesta a hacer experimentos científicos de muy alto nivel con este donativo que ha dado el CER a través de la vigilancia del Club de Rotarios, el capítulo de Suiza, que tiene que ver básicamente con el avance y la evolución de todos los temas de ciencia, con equipos de muy alto almacenamiento que tienen que ver casi con un almacenamiento superior a los 900 terabytes distribuidos entre todos estos equipos y servidores. Tenemos servidores de procesamiento donde tenemos un juego de 22 grates que casi dan 220 servidores que se dedican exclusivamente a alta velocidad, aproximar y hacer cálculos numéricos de muy alto desempeño. Estamos muy contentos con esta oportunidad, estamos preparando un laboratorio con todas las especificaciones y normas internacionales de TIER, estamos aproximándonos ya en fechas próximas a la construcción de este laboratorio con una certificación nivel 1. Próximamente en el 2016 estaremos en la certificación nivel 2. Esta es la parte más interesante que tenemos de este laboratorio, es para el bien de la ciencia y es para el bien de México. Luis, en este laboratorio, es un gran laboratorio que tiene una infraestructura muy importante, hay una cantidad enorme de recursos de cómputo y pues bueno, gracias a que se hacen renovaciones de estos equipos, hay la posibilidad en ocasiones de hacer donativos a instituciones de educación e investigación y pues bueno, conseguimos que distribuirá un donativo a la UNACH para hacer precisamente este tipo de aplicaciones, con la idea de que haya recursos para hacer investigación científica de muy alto nivel. Lo que se hace en el CERN, por ejemplo, es utilizar el acelerador de partículas más grande del planeta, que es un acelerador de 27 kilómetros de circunferencia, localizado 100 metros debajo de la superficie terrestre, para hacer colisiones de partículas y buscar nuevas partículas que no hayamos encontrado hasta el momento y tratar de entender nuevas cosas de la física del mundo, nuevas formas, nuevos procesos de la maquinaria que funciona en el universo. Esto se hace utilizando una gran cantidad de colisiones. No se hace una sola vez, se hace realmente 40 millones de colisiones por segundo y de esta enorme cantidad de colisiones se produce una gran cantidad de datos para cuyo procesamiento se requiere una enorme cantidad de equipos. Y entonces las instituciones en todo el mundo que quieren participar en este tipo de grandes experimentos también requieren una gran cantidad de cómputo. Así que el equipar a instituciones en México y en cualquier lugar con esta capacidad de cómputo les permite hacerse parte de estas grandes investigaciones y de análisis de datos para ayudar al avance de la ciencia en general. Y pues obviamente esto abre oportunidades de educación para estudiantes de la universidad. Bueno, la importancia de este donativo para la ciencia en la universidad es enorme porque de no aparecer en el panorama internacional para nada, la UNACH va a aparecer de la nada a un top muy alto, es decir, con este equipo se va a poder competir con científicos de todo el mundo. Actualmente en la universidad se lleva a cabo ciencia básica, en especial en física de astropartículas, en física de astropartículas, como lo es el experimento GES, el experimento CETEAM, el Fermilat, entre muchos otros. Para todos estos experimentos hace falta una gran cantidad de procesamiento de datos y de almacenamiento de datos. Ahora, en este momento no podíamos hacer mucho en ese sentido, nos apoyábamos con las colaboraciones con otras instituciones para poder trabajar con esos datos, pero a partir de que la UNACH cuente con este equipo vamos a poder hacerlo desde casa y además podemos ofrecer a otras instituciones y a otros colaboradores que puedan utilizar nuestros recursos. Por otro lado, también hay otro tipo de investigaciones científicas que se van a ver beneficiadas, como todo lo que tiene que ver con física teórica, simulaciones, todas las ciencias básicas en general, biología, medicina, etc. Pues emocionado del apoyo que hemos tenido de la universidad, de toda la gente que se ha participado en este proyecto, porque permite que, por un lado, que la gente del estado de Chiapas, de esta región sureste del país, tenga acceso a ciertos recursos en los cuales no era partícipe anteriormente. Por otro lado, indica que, no indicador de que no estamos errando el camino, de que vamos haciendo las cosas de manera correcta, con una visión correcta, porque, bueno, digamos que un laboratorio, el laboratorio más importante del mundo, voltee los ojos hacia la UNACH para apoyar las investigaciones científicas que se realizan tanto en el MSTP como en la facultad, pues habla de que, pues aquí en nuestro estado, aunque sea de los más pobres del país y con todas las limitantes que hay, contando con el apoyo y el entusiasmo de investigadores y de la gente que tiene interés en el desarrollo de la ciencia en México, pues se pueden lograr cosas interesantes y se pueden hacer estos proyectos realizados. Y este importante donativo viene a complementar algunas áreas educativas de la universidad, como es la educación a distancia, que ya se hace en la universidad, pero con todo este equipamiento se va a fortalecer más, va a tener más alcance y va a poder incursionar en áreas en las que actualmente no se podía incursionar porque el poder de computo que teníamos es muy limitado, pero con este donativo el poder de computo nos permite incursionar en áreas como los ambientes virtuales educativos en 3D, que requieren mucho procesamiento posterior y a la hora de que los alumnos entran a un campus virtual con un avatar y simulan procesos que antes solo podían imaginar a nivel ecuación y lo pueden ver reflejado en objetos, y esto ahora va a ser posible procesándolos en todo este conjunto de servidores que llega a la universidad. Entre otras muchas cosas, también la universidad va a poder incursionar en los cursos masivos abiertos, que son los MOOCs, porque va a tener la posibilidad de exportar muchas conexiones remotas y procesar gran cantidad de datos que los alumnos generen en estos cursos. Entre otras cosas, la posibilidad de que los alumnos que estudian en la universidad áreas de tecnologías, como en sistemas computacionales y las maestrías, tengan la posibilidad de hacer prácticas en equipos de alto desempeño que actualmente no podemos blindarles. Entre otras muchas cosas, son las posibilidades que se abren para la universidad. Gracias a un sueño, el sueño del doctor Croes, quien es el presidente del capítulo 6 de la obra de talentos, que tiene como sueño retribuir a México algo de lo mucho que le ha dado. Para ello se pone en contacto con la doctora Karen, con el equipo de la UNACH, y este esfuerzo es la suma de voluntades, de inteligencia y de mucho trabajo. En este sentido, cabe señalar un poco que el rol de la red de talentos es una iniciativa que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores para tratar de integrar a su sociedad la piáspora calificada que está en el exterior y poder aprovechar también sus talentos y su voluntad de abrir un espacio para poder contribuir a México. Entonces, en esa medida es que estamos contribuyendo, es parte de un esfuerzo conjunto, de un sueño que va a ser real. Gracias. Y en este proyecto, pues es para nosotros un honor poder participar en el que se involucran tres de los cinco temas fundamentales de Rotary International. Uno que es por sí mismo la internacionalidad, el otro es el servicio a la comunidad, y el tercero que es algo que hemos trabajado desde hace algunos años por su gran importancia, es el servicio a las nuevas generaciones. Entonces, vemos aquí involucrados estos tres temas de manera muy importante y para nosotros como club es un honor poder participar como enlace con estos trabajos con la red global de mexicanos en extranjero. Y este acercamiento se dio desde, bueno, con el doctor Manuel Villalbaso, con quien tenemos trabajando ya 10 años en campañas médicas para Chiapas, en las que vienen doctores desde Suiza a donar su trabajo, sus esfuerzos, incluso material médico, para beneficiar a la población chiapaneca en este caso y también trabaja en otros lugares del país. Y bueno, para nosotros es un honor poder ver que este trabajo se está concretando en la primera fase, ya que se inició hace un año, ya casi en octubre, y pues es el inicio de otra nueva etapa, ¿no? Y agradecemos mucho a la participación que han tenido los integrantes del segmento P y de la UNACH para que esto sea una realidad.